Muy, pero muy buenas noches y buenas tardes, porque este programa se produce a las dos de la tarde y se repite, Willy, a las siete de la noche, los sábados y los domingos. Esta entrevista la vamos a hacer tanto para YouTube como para Facebook. Les trajemos aquí a una persona que yo sé que ustedes quieren muchísimo, que tiene una voz grandísima, que es la primera voz de uno, bueno, para mí, el grupo romántico más importante del país, el señor Willy Granados. Willy, aquí está tu público, salúdalo. Muchas gracias, muchas gracias, un saludo a esto, un saludo cordial para toda la gente bonita de tu programa, José, muchas gracias por la invitación. Mira, desde hace días quería entrevistarte porque, bueno, yo conozco a Willy Granados que ha ido evolucionando y me parece que seguís en tu carrera en ascenso, ¿verdad? Cada día te escucho interpretando, tuviste una experiencia lindísima con el salvadoreño de Álvaro Torres, que por si a ver yo estuve poniéndose video lindísimo, donde te ves muy contento, y entras y sorprendes a don Álvaro y al escenario, y me acuerdo, creo que ese día, antes de que llegaras ahí, me dijiste que ibas para ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de cantar con esa voz, que Álvaro Torres es una voz conocida en toda Latinoamérica? ¿Qué fue esa experiencia? ¿Fue una presentación del verdadero? Sí, en realidad, a Álvaro lo conocí hace cuatro años, lo conocí hace cuatro años cuando vino a dar un concierto aquí al Hotel San José de Palacios, fue una presentación un poco íntima, ¿verdad? Fue para un público muy pequeño, 500 personas más o menos, y ahí fue donde tuve la oportunidad de cantar con Álvaro Torres por primera vez, junto a Gaviota, nos invitó a todos los compañeros, porque casualmente ese día nosotros no teníamos presentación, entonces, como Álvaro Torres tiene muy buena relación con los compañeros de Gaviota, nos invitó a todos a que fuéramos al concierto, y pues ahí cuando llegó la oportunidad, tuvimos el momento de subir todos al escenario, y pues agarrar los instrumentos de los músicos de Álvaro, y cantar por primera vez con Álvaro, ella, después él vino nuevamente a dar un concierto que se llamó Álvaro Torres Pilar Mónica, donde él traía algunos de sus músicos de la banda de él, y también pues aquí se armó, por decirlo así, la filarmónica que tocó por segunda vez en el Auditorio Nacional, del Auditorio de los Niños, del Museo de los Niños, y ahí pues él me invitó directamente a mí, en representación de los compañeros de Gaviota, y pues interpretamos por segunda vez la canción Ella, y por última y tercera vez que tuve el gusto, fue en la Teletón, del año antepasado que tuvo Álvaro Torres, y pues fue una experiencia bastante bonita también, Álvaro es una persona súper especial, súper llevadera, súper humilde, una persona muy, muy, muy bonita, la verdad que sí. Sí, él se ve una persona muy, no he tenido el placer de conocerlo, pero se ve un hombre muy jovial, con un corazón noble, y se le nota, ¿verdad? Se le nota esa humildad. Claro. Bueno, y cuéntame, Willy, ¿cuáles han sido? Bueno, ahora vi esa canción que hicieron con el video, lindísima, ¿cómo es que se llama la canción? Se me escapa ahora del nombre, que sale todo el mundo bailando, tu cara, tu cara bonita, cara bonita. Claro, se llama cara bonita. Sí, sí, sí. ¿Y vos sos la voz principal de esa canción? Con un género muy diferente, ¿verdad? Un género muy moderno, lo sentí yo. O no sé si me explico. Sí, sí, en realidad, en realidad, esa canción nació, nació hace año y resto, cuando nos reunimos en el, allá en San Rafael de Heredia, hicimos una, lo que decimos nosotros popularmente, hicimos una enterrona, para ver qué opciones y qué canciones salían, ahí nos metimos tres días, de principio a fin, ¿verdad? De viernes a domingo salimos, como un tipo de campamento, lo quisimos hacer así, y pues todos los compañeros hacer, poner nuestras ideas y que salieran, las canciones que salieran en ese momento, y le cuento que salieron bastantes canciones muy bonitas, que, pues ahí van a ir poco a poco escuchando, entre esas, esa que vos conoces, bueno, que mencionás, que es cara bonita, que es una composición de Carlos, pero Domenico Eri, que es el compañero italiano de Gaviota, tuvo una, una, puso su granito de arena para, por decirlo así, y por otro lado, yo también, con la retají, la verdad, que, que, pues, todos hicimos así un poquito, y salió esa canción cara bonita, y quisimos que, sí, quisimos hacer parte a todo, a parte de nuestro público, ¿verdad? Y le hicimos ese video tan vacilón y tan bonito, que es todo el mundo disfrutando de la, de la canción bailándola, y pues, pues, muy lindo, ha sido bastante aceptado. Sí, yo pienso que, 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 que es una canción muy refrescante, muy interesante también, hasta, hasta, hasta hay una retajila, y hay un, no, una entrada de folclor, ¿verdad? Quisimos, quisimos hacer una fusión, quisimos que fuera una fusión de, de, de género, ¿verdad? Donde lleva marimbas, lleva un, un, un tipo de, de, en la batería como tipo batucada, pero, quisimos que fuera también, meterle tipo tambito, que es el, el género musical de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, pues, salió eso, y, y ha sido bastante aceptado, bien, bien, bien bonito. Sí, 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 claro que sí. Y, y, ¿cómo te has sentido en los streamings? Cuéntame. ¿Cómo te has sentido en el, si hicieron uno en el back, ¿verdad? Y, ¿cómo te has sentido en los diferentes streamings? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se, es el reto, es un reto, no hay público, es más, no sé, no sé, no sé, o sea, usted es el artista, yo no, pero yo me imagino que tienes un poco, o sea, de parte, es esa orden, público, o sea, no sé, ¿sabes lo que hacen ustedes? Por supuesto, cien por ciento, o sea, el público presencial en, en, en vivo, en ese momento, siempre, siempre va a hacer falta. Para nosotros, como músicos, ha sido demasiado difícil, el, el, pues, hacer una presentación para una cámara, prácticamente, aunque sabemos que del otro lado nos están viendo un montón de personas, pero jamás, el, el, el calor de la gente en el momento no se va a comparar nunca con, con estar cantándole a una cámara, ¿verdad? Eh, nosotros damos siempre lo mejor de nosotros en, en las presentaciones, yo personalmente, pues, siempre, si, si he cantado la misma canción, me he cantado millones de veces, pero siempre la canto con ese sabor, porque, evidentemente, la gente, si la canta conmigo un millón de veces, la van a cantar igual de corazón, entonces, yo hago, eh, que ese momento sea, sea inolvidable. Eh, hemos tenido varias, varios, eh, streaming para el Bach, para la gente de, del colegio de contadores, ahora, este, este sábado, vamos a tener uno para, para los, bueno, patrocinado por la gente de, vamos a ver, de la zona de Los Santos, Copenazú, Copenota, entonces, vamos a estar por allá, y, 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 pues, invitarlos a que, a que lo, a que nos sintonicen, ¿verdad? Por las redes en Facebook, porque va a ser a partir de las siete de la noche, va a ser un streaming ahí, con, con los compañeros de Gaviota en vivo, para que lo disfruten, y, pues, ahí estamos, ahí va. Qué interesante, Willy, y, 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 esta, esta, esta nueva llegada de empresas, de que están volviendo a ver lo que tienen que ver, o sea, porque, vos como cantante, cuando vos cantas, vos interpretas, cuando vos no cantas, vos interpretas, logras darle a la gente tranquilidad, eh, sentimientos de amor, para muchas personas, hasta se le vienen las lágrimas, eso, 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 eso transmite, la música, eso transmite tu voz, y me encanta ver a, a empresas, ahora que estás diciendo esto de, de, de la zona de San Marcos, de Tarro Azul, solo a la cual respeto mucho, y creo que es un pueblo con una intención de progreso increíble, y siempre he dicho, Willy, que me llama poderosamente la atención el orden de los pueblos de Costa Rica, de la gente más sencilla, de la gente campesina, si vas a Florencia, a los chiles, a los diferentes pueblos de San Carlos, vas a encontrar la cooperativa, vas a encontrar la plaza, en la, aquella orden, aquella, aquellas, la que merecederás, limpias, igual en, en estas zonas, eh, de, del sur, ¿verdad? Y eso identifica mucho nuestra país, es porque nosotros, los costabricenses, somos así, esa es la presencia, o sea, nosotros somos, no sé si vos lo sentís así, vos que tenés la, la dicha de cantar en tantos pueblos, en tantos, en tantos parques centrales, que ha cantado Gaviota, tienes que sentir esa forma sencilla de nuestra gente así es, así es el cariño de toda la gente bonita que siempre nos estrenan para Gaviota es bastante bastante grande bastante agradable y en cualquiera de los de los lugares de norte a sur, como decís vos de aquí a aquí siempre, siempre han tenido un cariño lindísimo para Gaviota y yo personalmente lo he recibido y lo veo reflejado en las redes de Facebook, en Instagram es un calor muy lindo que nos estrenan siempre las personas que nos siguen y vos, yo siento que ustedes día a día se forman bueno, creo que nacieron siendo una familia, verdad, de hermanos donde han llegado varios que han sido, al llegar a suplir, verdad, porque obviamente pues la vida va va generando cambios pero siento que claro, se ha manejado muy bien esa unión entre ustedes, esa esa armonía que tienen ustedes a la hora de cantar, a la hora de presentarse, a la hora de tratarse ¿verdad? así es siento que Gaviota es una familia por supuesto, Gaviota es una familia, los los hermanos Guzmán, que son Ramiro, Kike, Carlos pues nos han ajustado a nosotros a Domenico, a mí, a a Mauricio en la percusión a Marito en el sonido a Beto todos somos parte de una familia y pues imagínate o sea, estarnos viendo todas las semanas y conviviendo a través de un chat a diario prácticamente se convierte en una en una segunda familia y de verdad que pues lo 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 estrenamos nosotros también en nuestras presentaciones al ver que ya sí, nos llevamos bien o sea, evidentemente ya con solo volvernos a ver ya sabemos qué canción viene cuál en qué momento subir de tono la presión que se maneja muchas veces o sea, es ya un durante tantos años de tocar juntos ya se 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 hace una una ¿cómo se dice? una empatía en 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 el grupo que pues se ve reflejado en en la presentación en el momento ¿verdad? y es como y es un como decís vos es una familia aunque no tenemos los mismos apellidos nos tratamos como tales y nos respetamos voy a hacerte preguntas así interesantes si te preguntan si te preguntan y te dicen ¿quién es Carlos Guzmán? ¿qué dice Guilherme? Carlos Guzmán pues es es el el director de Gaviota el la cabeza del grupo el maestro músico mi amigo también es muy bien muy buen amigo aparte de de jefe ¿verdad? como dice ¿y Ramiro? Ramiro ¿quién es Ramiro? cuéntame ¿quién es Ramiro? Ramiro es el como decimos es el bajo de Gaviota ¿verdad? es el que tiene la voz de bajo Ramiro es pues es el manager de nosotros es el más serio más serio del grupo el que no aguanta nada el sheriff el sheriff ese es el big boss de verdad que es un gran catador de vinos agrego esa por supuesto por supuesto en Panamá un amante de bastones totalmente tuve que tomarme unos billitos no soy minero pero pero ese es trabajar ya la conversación con él igual que con Carlos son son dos hombres con un corazón increíble me falta el otro hermano ¿cómo se llama el otro hermano? buenísima persona Quique ¿qué es Quique para Willy Granados? wow Quique te puedo decir que de los tres hermanos Guzmán con el que quizás mejor comunicación he tenido ha sido con Quique aparte que es el que tengo a la pura para en el escenario con el que vacilo con con el que todos vacilamos prácticamente porque Quique es un vacilón o sea el que conoce el que conoce a Quique sabe que que no estoy mintiendo Quique es una persona súper súper tuanis como decimos popularmente los chicos es una persona muy 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 linda muy especial igual un excelente músico ¿verdad? un guitarrista muy buen cantante y y es un vacilón Quique es de esa parte jocosa de Gaviota sí sí yo diría que sí tiene un don de gente increíble de verdad que que yo he tenido pues he tenido el placer bueno usted lo sabe usted lo aprecio mucho lo conocí en Gaviota y yo tengo una gran amistad con todo Gaviota y y me siento o sea siempre me he sentido identificado plenamente con Carlos toda su labor bueno todo lo que ustedes han hecho a vos usted tiene una estima enorme siempre me has apoyado la gratitud enorme por ese apoyo y ahora contame menorcillo de Gaviota ¿cómo es cómo es el menorcillo de Gaviota? el chiquillo que toca la batería Carlos Elías Carlos Elías bueno Carlos Elías es una una excelente persona es mi compañero de 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 Gira Carlos Elías nosotros cuando vamos a cuando salimos de Gira y nos entregan los cuartos pues por lo general dormimos siempre en un cuarto Carlos Elías y yo cada uno en su cama pero es ese compañero que que con el que comparto igual algunas de las cosas que pues tenemos en Gaviota pues momentos difíciles también diferencias es esa persona que que siempre lleva la pues digamos ese como ese norte ese momento en el que a veces las cosas como que se quieren salir un toquecito de control lógico por la presión del momento y Carlos Elías es como el que agarra y toma la batusta y dice señores acomodémonos en esto pa 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 él es el el que tiene ese ese esa chispa de momento ¿verdad? sabemos que la presión a veces de pues de Carlos como director es es ruda ¿verdad? porque hay él tiene que ir dirigiendo sabiendo que canción viene cual flotra que los tonos que que si desafinamos que bueno tantas cosas que se manejan en ese momento en una presentación que la gente por lo general no ve pero nosotros como grupo ya lo ya lo sabemos y lo tenemos ¿verdad? entonces Carlos Elías es es como ese como decía ese norte en ese momento que a veces las cosas como que se quieren salir señores acomodémonos pa 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 pensemos hagamos esto hagamos lo otro es ese es petunio como le decimos bueno y contame tenés ya varios años de cantar cuando vos entraste a Gaviota vos fuiste la última incorporación ¿verdad? de voces ¿verdad? prácticamente ya solo estaba en Umérico y creo que estaba ya en Tuca o solo estaba en Tuca ya no estaba no no de hecho exactamente para hacerte exacto porque si lo tengo muy muy presente yo entré a Gaviota ayer hace nueve años imagínate o sea ayer es una vida si estamos si ya llevamos nueve años imagínate con Gaviota entonces si es tamaño ratillo tamaño rato y en ese momento yo entré en en suplencia de Sergio Cotto si me acuerdo me acuerdo ok entonces cuando yo entré lógicamente pues uno entra con cierto nervio de que canciones son nuevas que no las conoces que entonces en el grupo siempre ya ahora ya yo lo comprendo después de tanto tiempo ya entiendo que pues en ese momento que yo entré necesitábamos que que existieran y que estuvieran ahí presentes personas que pues ya han tenido cierta constancia en Gaviota por ejemplo Tuca Tuca ya conocía las canciones de Gaviota entonces pues algunas que yo no conocía él las cantaba estuvo también Edgar Vega recuerdo en esas primeras presentaciones como por decirte algo el primer mes mío con Gaviota estuvo Edgar Vega estuvo Tuca y pues ellos estuvieron dando ahí como ese apoyo ¿verdad? mientras yo me me lograba adaptar ¿verdad? pues al grupo que pues ya después de tantos años y ahora ya como te digo ya yo entiendo que que tenía que acomodarme bien y pues entré para para eso en una época bastante ruda para nosotros que es la época de agosto que es el mes un mes pues muy fuerte para Gaviota y y y pues no después de de imaginar después de tanto tiempo y ahora ya ya es otra cosa y aquí estamos totalmente acomodados para el grupo y y he notado que también tus presentaciones individuales como que han ido creciendo ¿verdad? siento que siento que ya la gente ya la gente va va dimensionando ese gran cantante que eres esa gran facilidad que tenés y y se ha sido haciendo también ya 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 no solo es Gaviota sino es Willy Granado ya la gente sabe que Willy Granado es claro lo sentís así sí sí por supuesto por supuesto en las presentaciones mías yo pues logro logro sentir como te decía hace un rato ese calor ese cariño de la gente que pues que me tienen al grupo y pues por ende que me han logrado aceptar tan bonito después de nueve años ya con el grupo nueve años y me faltó uno que que sensación es domérico en Willy Granados que sensación bueno que sentís doménico ok doménico es 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 una excelente persona doménico es una persona tan noble que bueno pues nos llevamos muy bien no ha existido siento yo no ha existido esa envidia profesional que a veces pues se da entre los músicos que no debiera ser verdad por supuesto porque porque eso es feo verdad personalmente yo respeto el trabajo doménico lo aconsejo él me aconseja es un excelente compositor a tiene varias canciones en el grupo que pues hoy por hoy cantamos canciones lindísimas que pues a la gente le han gustado y ahí van es una como te decía es una excelente una excelente persona muy especial somos muy amigos muy unidos ahí nos escribimos a diario prácticamente y pues yo creo que eso es parte del éxito de cada persona verdad el poder respetar y no no tener envidia personalmente no soy envidioso y yo creo que él tampoco entonces hemos logrado pues hacer esa mancuerna verdad de de estar al frente de gaviota porque los dos somos pues somos el frente de gaviota lo que somos doménico carlos y pues este servidor somos los que estamos ahí en la cara y pues nos hemos llevado muy bien a través de tanto tiempo yo respeto su trabajo él es el italiano de gaviota y pues yo canto por mi lado canto las canciones movidas canto los éxitos de algunos de gaviota y pues aquí estamos súper súper bien y y respetando el trabajo del compañero y y yo sé que que el respeto al mío entonces cada quien hace lo mejor que se puede si como una dirección casi que genial de Carlos Guzmán verdad o sea eso no se eso no se les puede quitar eso eso de Carlos tiene una mente es un productor es que tiene una mente de productor verdad tiene esa facilidad ese 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 saber hasta donde vaya va a llevar a Willy Granados y hasta donde va a llevar a hombre y de hecho en las entrevistas que yo le he hecho siempre he notado que él se fija mucho que está muy claro lo que quiere y para dónde lleva a gaviota verdad claro con la calidad de usted así es bueno ahora vamos con cosas con cosas que la gente le encanta saber Willy ok pero es una relación sentimental verdad si claro claro cuánto tiempo ya de esta nueva relación dos años vamos para dos años que dichoso novia entonces que dichoso novia y te iba a preguntar ¿en cuántos hijos Willy? yo tengo tres hijos tres varones tres varoncitos hace poquito mi hijo mayor si correcto mi hijo mayor Isaac tiene ahora en diciembre cumple 18 años sigue el mediano Christopher con 15 años y el chiquitillo que acaba de cumplir hace la semana pasada cumplió nueve años la muerte y cuál de ellos canta que vos veas que le gusta porque tiene que gustarle es más es facilón es facilón porque vos sabes que no de los tres pues algo algo tienen de músicos les gusta por ejemplo a Isaac y a Christopher que son los mayores les gusta la música rock rock pero esos son rockeros de los 80 te hablo de música de Queen de Guns N' Roses Metallica Maiden toda esa cuestión ellos están enfocados por ahí Christopher que es el mediano toca guitarra si le gusta tocar guitarra pero no canta Isaac que es el mayor tampoco canta yo siento que que Samuel que es el chiquitillo entona un poquito mejor de los tres o sea yo creo que tal vez por ahí tal vez va le va a gustar cantar a Don sí 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 trae los anillos y tanta por ahí puede venir el asunto ahí posteamos tu linda foto de cumpleaños con tu hijo en la página la página no es mía es de ustedes y todo lo que ustedes nos envían o lo que vemos en Facebook que creemos que a la hora va a gustar al público inmediatamente lo subimos y es muy interesante ver cómo la gente los quiere cómo la gente sigue los pasos de ustedes me gusta mucho esto de las entrevistas porque pienso que es algo que dentro de unos años ustedes dicen ay mira mejor tú me entrevistó ahí está en YouTube ¿verdad? y es algo también un poco de información para que quede porque a veces por ejemplo él quería buscar cosas de Memo Neira no hay no hay ¿verdad? no hay ni siquiera en YouTube no hay una biografía puesta de Memo Neira que fue un gran cantante ¿verdad? un gran cantante sí por supuesto y bueno recordemos que las épocas son diferentes ¿verdad? sí claro claro pero me llama la atención habiendo tan extraordinario yo hoy estaba oyendo el programa de Oco Marín que me parece bastante bueno también ahí estuviste yo lo vi y estaba un señor que es un historiador que de la música costalicense es increíble el dominio que tiene ese señor y el conocimiento que tiene ese señor de la música yo no sé si estoy hablando de la tontera no lo he visto en YouTube puede ser que él ya tenga un libro hecho ¿verdad? interesantísimo me encantó la entrevista de Oco que creo que es un un baluarte para ustedes para para luchar por las causas de ustedes ¿verdad? y claro de verdad que estoy estoy muy contento de ver que ya llevas nueve años en que había otra de que cada día por eso te quería entrevistar cada día siento que vas en un ascenso o sea no te has quedado sino que vas creciendo y creciendo y creciendo y que siento que vas a llegar a ser un cantante y que vas a dejar una huella muy profunda en este así te hago en este país y esperemos pues que esperemos que apenas pase todo esto del COVID-19 que es lo que estamos viviendo esta pandemia tan horrible que nos tiene pues que nos tiene a todos encerrados a muchos sin trabajo esperemos que apenas pase todo esto pues volverlos a ver en en nuestras presentaciones en nuestros conciertos sentir ese calor humano verdad que es el que tanto nos hace falta mira yo creo que lo que estás diciendo claro que es importantísimo pero yo creo que volvemos a lo mismo estoy muy contento de la actitud del bar de las municipalidades ahora esta gente que se me cuenta de San Marcos de Tarrazón y yo creo que la empresa privada puede llegar a darle un lugar al artista nacional creo que ustedes al dar una labor importantísima que Luigi Granado debería ganarse o que se gana un cantante profesional en México no le encuentro en mi mente diferencia en lo personal creo que la actitud es necesario en la sociedad es indispensable la labor que hace y que el costarricense nosotros las empresas principalmente las empresas la gente que tiene el poder los gerentes de mercadeo pueden perfectamente con este tipo de conciertos con conciertos en parques en supermercados que lindo llegar a un supermercado y encontrar una orquesta o encontrar un cantante interpretar y que volvamos a darle lugar a la música nacional es una lucha es una lucha que tenemos que ayudar y para eso está mi página y gracias primero te voy a agradecer antes de despedirme de vos te voy a agradecer el tiempo porque yo sé que no es fácil sacar un tiempo todos tenemos nuestras 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 obligaciones y muy importante esto que estamos haciendo porque esto es para para la gente que que ama Galiota que ya ya sos sos un hombre reconocido que ama tu trabajo que quieren escucharte y por eso era mi intención de hoy estar te dejo para que te muchísimas gracias de todo tu público que te ama adelante Willy estás en tu casa no muchísimas gracias amigos de verdad de corazón muchas gracias a todos por la por la oportunidad por estos minutitos de atención en el programa de mi amigo José Ortiz muchísimas gracias de verdad y y pues como les decía hace un ratito invitarlos a que apenas pase esto no dejen de acompañarnos no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales el apoyo de cada uno de ustedes las palabras todo lo que nos dicen queda aquí en el corazón muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Willy de verdad que un placer haberte entrevistado pura vida gracias ahí estaremos nos vemos